hola vamos con nueva receta y para superar la cuesta de enero vamos a hacer la locos es decir de bajo coste y se basa en ingredientes muy económicos pero sobre todo en la eficiencia energética vamos a aprovechar el calor al máximo como veis lo primero que hacemos es poner una olla al fuego con unos cuatro dedos de agua y ahora vamos a añadir los dientes de ajo para escaldarlos y que sea mucho más sencillo pelarlos mientras preparamos los espaguetis como siempre os pongo los ingredientes para cuatro personas pero yo cocino para dos en esta ocasión bien los ajos llevan ahí unos cinco minutos los retiramos los pelamos ya veis que es muy sencillo y los picamos una vez picados los reincorporamos al agua y es el momento de añadir las bratsburg que os saldrán entre 75 y un euro cada una y las vamos a hervir unos cinco minutos ya veis que utilizamos siempre la misma agua pasado ese tiempo los retiramos y los vamos a trocear los reincorporamos al agua salpimentamos y vamos a añadir una cucharada de orégano una cucharada de tomate concentrado y una cucharada de alcaparras con esto vamos a conseguir que el agua de la cocción sea también la salsa de los espaguetis removemos bien añadimos un chorrito de aceite y cinco minutos después añadimos los espaguetis removemos y aquí hay que jugar con el fuego queremos que queden al dente y que vayan absorbiendo el agua de la cocción si no ha absorbido suficiente pues le dais más caña y si ha absorbido demasiado pues bajáis el fuego tiene que quedar una salsa más o menos seca y esto es así de sencillo hemos hecho lo que hacemos con el arroz en la paella bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego y y y y y Gracias.